Como inédito, consideran operadores de autobuses de pasajeros y de carga, con hasta 20 años de experiencia, el bloqueo en la carretera internacional en el poblado de Bicam. En un sondeo realizado por este medio, los choferes, algunos de los cuales han durado hasta 47 horas varados sobre la vía, consideraron que son en algunos casos fuertes las pérdidas e incluso han sufrido robos de la mercancía que transportan. José Luis García, chofer de un transporte de una marca refresquera, a quien le tocó el cierre de la carretera por 47 horas, sufrió el robo de mercancía. Avisó a las autoridades y estas nada pudieron hacer. ¿Qué llamado les hace? ¿Qué opinión les? ¿Qué opinión les ha pasado en la casa? Aquí. Juan Manuel González, chofer de un trailer que transporta verduras congeladas, indicó que a pesar de que durante 15 años ha recorrido todo el Pacífico Mexicano, no le había tocado un bloqueo que se prolongara por tantos días. La primera vez que duré fueron 48 horas. 48 horas. Son las que más se han dejado sin diésel. ¿Le tocó ese bloqueo? Ajá. ¿Considera algo como inédito esta? No le había tocado nunca. No, no, pues. Le había tocado, pues, pero... A su cuenta que ya, como tú diré, lleva mucho tiempo uno, pues, a su cuenta que cada tres horas paran, y ya la graban de negocio, pues, ya. Ajá. Y ya el negocio, pues, está parando aquí los autobuses, carros, y uno parado. Usted no. Y uno lleva, pues, tiempo, y van a ticuar, y van a ticuar. Aquí ya tengo que estar parado, aquí todos los parados. Ángel Rodríguez, chofer de un autobús de pasajeros por 20 años, comentó que solo afecta el bloqueo a terceros, pues, incluso la gente que viaja en los autobuses no sabe por qué causa, la mantienen en la carretera por dos, cuatro o más horas. Cada vez que pasamos, cada ocho días pasamos. ¿Cada ocho días? Constantemente. Lleva ya buen... Sí, ahorita llevo ya casi hora y media. ¿Considera que es algo inédito esto? Sí. No le había tocado ya en otra ocasión. La verdad, no, pues, ya vienen a cerrar la carretera nada más aquí porque no sé cuál es el cortico. ¿Qué opinión le merece? Pues, que nos deje pasar, que culpa tiene la gente, la gente que viaja, pues, porque tiene la necesidad, ¿no? Así es. La necesidad, y ahí tienen los niños enfermos, ya le dijimos, no lo quieren dar a pasar. Antonio Corrales, chofer de transporte de una empresa cementera, expuso que él transita solo por el Estado, pero debe quedarse a diario mínimo una hora sobre la vía federal debido a la protesta que realizan los yaquis. Como empresa, ¿qué medida han tomado? ¿No han tomado alguna medida de irse por otro lado, no? No, pues, ¿por dónde? Ajá. Pues, en dos de pico, pues, no. ¿Y medidas como viajar por la noche, no? ¿Tampoco? No, que no se trata de pasar uno, pero por allá por acá no está todo el día. Ajá, ajá. ¿Y cómo afecta? ¿En los retrasos? Sí, en el caso del cliente, ¿no? ¿Y cuáles son las provisiones que toman allá? No, pues, venir comida nomás, traer agua. Traer agua. Sí. Con información e imágenes de Eduardo López, para El Imparcial.com, Rubén Cepeda. ¡Gracias!